¡Hola Capricornio! Hoy es domingo, 28 de abril de 2019 y las posiciones astrales entre el planeta Urano y el planeta Marte existentes en tu horóscopo durante este ciclo harán que superes tus realidades con mayores expectativas. Estabas esperando algo y surge lo que no pensabas, pero te alegra y determina un cambio significativo dentro de tu vida sentimental y familiar. La influencia lunar te vuelve soñador o soñadora. Ten cuidado y no vayas a creerte cosas que solamente existen en tu imaginación, tanto en el amor como en tu vida práctica. Vamos ahora con los detalles precisamente de eso, del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud y tu vida están tomadas de la mano. Sé más consecuente con tus planes. Es imprescindible que vayas creando una disciplina de vida en la cual puedas soslayar esas actitudes negativas las cuales puedan afectar a tu salud. En cuanto al trabajo, debido a la influencia planetaria existente durante estos días tiendes a estar algo inquieto o inquieta. No te dejes llevar por las murmuraciones y disfruta de tu domingo. Lo que vaya a suceder se realizará mañana lunes y las soluciones esperadas surgirán en el mejor de los momentos. En cuanto a la economía, la luna está en una posición que es bastante propicia para ti. Además, esta puede ser tu noche en el azar si decides tentar a la fortuna en algún juego o dar alguna visita al casino. Las potencialidades están a tu favor, pero sigue tus corazonadas e inspiraciones desde una forma armoniosa con la sensatez que caracteriza a tu signo de Capricornio, sin excesos. En cuanto al amor, tu intuición capricorniana está muy clara en estos momentos, pero al mismo tiempo tiendes a confundir amor con amistad debido al tránsito de Mercurio y eso puede causar malas interpretaciones o escenas de celos con tu pareja. Si ya tienes pareja, céntrate en esa persona y no hagas oídos a terceras, sobre todo personas que envidian la felicidad ajena. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día estimulante, así que sigue tus inspiraciones y corazonadas que te conducirán al lugar adecuado en el momento preciso. Estarás ahí al 100%. En cuanto al aspecto energético y tu energía es intermedia y como siempre te he dicho, con la energía intermedia ves todo a tu alrededor de una forma estratégica, de una forma equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sensibilidad y capacidad perceptiva a la hora de tomar decisiones importantes, sea en el área que sea. En negativo lo que tienes que evitar es confiar en la prudencia y en el buen juicio de los demás pensando equivocadamente que todos ven la vida como tú la ves. Y cuidado en creer todo lo que escuches o leas, porque puede ser un problema vital, un problema que a lo mejor hagas demasiado caso a cosas pues que no deberías hacerle tanto. Pero bueno, tu mente está activa y tu mente está clara, así que tampoco deberían colarte gato por liebre como se suele decir. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy para ti si estás estudiando va a ser un día complejo. Por un lado puedes tener mucha pereza a la hora de estudiar al ser domingo, pero por otro también muchas ganas de comprender lo que has estado estudiando días atrás. Entonces tendrás que motivarte de alguna forma, tendrás que intentar tomar alguna infusión que te anime, intentar tomar algo natural que pueda darte ganas, porque sí que es cierto que hoy la pereza se impone un poquitín. Bueno, en última instancia siempre puedes leer tumbado en el sofá, que también se puede considerar estudio. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con personas del signo de Tauro te ayuda a potenciar el sentido de la voluntad y el sentido de la dirección. Si necesitas, por ejemplo, pues hacerte más consciente de las responsabilidades alrededor, Tauro te puede ayudar a ver las cosas desde otro ángulo. En segundo lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con personas del signo de Leo tienes un día de mucha comprensión, de mucha estabilidad y de ganas de emprender y comprender nuevos proyectos. Pueden ser laborales, amorosos, amistosos, sea lo que sea con Leo, genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un día de mucha acción. ¿Ves? Hoy Scorpio es ideal para animarte, para hacerte espabilar, para hacer que te muevas un poquito más, que salgas de esa pereza que a lo mejor te entra a lo largo del día. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Capricornio!